Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury comentando Como ya sabéis estamos en TA5 online Y vengo a traer información filtrada de próximos DLC Y en lo que os voy a enseñar varias imágenes que se han filtrado Muy muy buenas y de muy buena información, ¿vale? Como estáis viendo, estamos en el piso de 500.000 En el piso de 500.000 os voy a enseñar una cosita Que sería un telefonillo para poder llamar al piso para que nos puedan abrir Y bueno, como estáis viendo, al fondo, a la derecha, arriba del simbolito azul Habrá un telefonillo, ¿vale? Bueno, pues se han filtrado imágenes de telefonillos Que están metiendo en nuevos apartamentos, nuevas casas Mira, como estáis viendo, miramos aquí el telefonillo Y ahora os voy a enseñar unas imágenes En el que va a aparecer estos telefonillos En las puertas de algunos edificios, de alguna casa O de algunos apartamentos, de nuevos apartamentos Que van a meter supuestamente en algunos DLC, ¿vale? Como vais a ver ahora, nos vamos a montar en un vehículo Y de ahí mientras vamos a ir buscando alguna casita Pero os voy a enseñar también nuevas imágenes que se han filtrado Y que hemos ido a esas ubicaciones y aparecen los telefonillos Ahora os voy a enseñar las imágenes Y la verdad que molan bastante porque pueden que metan en los siguientes DLC Nuevas casitas, nuevos apartamentos Bueno, ustedes me decíquen lo que son, ¿vale? Mira, como estáis viendo En la parte izquierda de la imagen, debajo del farolillo izquierdo Hay un telefonillo y ese telefonillo, ese telefonillo no es chava, ¿vale? Entonces, nuevas actualizaciones Luego que han hecho meter ese telefonillo Para abrir seguramente, supuestamente Nuevas casas y nuevos apartamentos En GTA V, en siguientes DLC Ya sabéis que estamos en Negen Pero seguramente también lo metan para Playstation 3 y Xbox 360 Porque va a ser Ya nos avisaron de que en los siguientes actualizaciones Iban a ser bastante grandes Y en la Playstation de 12 GB No iba a caber en las actualizaciones, ¿vale? Como estáis viendo Un nuevo apartamento Este sería una casita un poquito más pequeña Sería como un adozado También tiene el telefonillo en la parte izquierda Es un poquito alto A mi parecer es un poquito alto donde echa Pero la verdad que tiene ese telefonillo He estado buscando por las casas Y no aparecen con telefonillo, ¿vale? Y aquí en estas casas si aparecen con telefonillo Como estáis viendo En la parte, digamos En una parte un poquito más baja De echa misma casita Al lado de una fuente aparece el telefonillo Al fondo, a la izquierda Y también está marcado Con un cuadradito verde Como estáis viendo, ¿vale? La verdad Que yo creo que van a meter el siguiente DLC Puede que metan atracos a banco No lo sabemos todavía, ¿vale? Pero supuestamente dice que van a meter Los atracos a banco para Playstation 3 Xbox 360 Playstation 4 Xbox One Y PC para cuando salga, ¿vale? Aquí como estáis viendo Esta casa es muy, muy grande Es una casa bastante grande Y en la que también tiene el telefonillo A una altura bastante buena, ¿vale? Así que lo del telefonillo Yo he estado buscando en casa Y en todas, todas no echan, ¿vale? Solamente echan en la de las imágenes Y en algunas otras Supuestamente Van a meter estas casitas Para poder comprarlas en el siguiente DLC Si no, en el siguiente serían el próximo, ¿vale? Y la verdad que mola bastante De tener nuevas casitas De tener nuevo contenido Atracos a banco Puede que también lo tenga Creo que voy a hacer un vídeo De las imágenes que se han filtrado Esta casita es la más pequeña Que van a meter, ¿vale? Como estáis viendo el telefonillo La verdad que mola bastante Mola bastante ¿Por qué? Porque es una casita pequeñita Podemos tenerla para nosotros ¿Vale? Supuestamente más o menos Como la que enseñé el otro día Por dentro En el interior que enseñé el otro día No sé si es que la van a abrir ¿Vale? Puede que la vayan a abrir Para tener un nuevo contacto Ya sabéis que en un vídeo anterior Traje 12 nuevos contactos En los que podemos llamar al móvil Que nos van a mandar misiones Y que vamos a tener muchas cositas ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar La última imagen Esta es una buena caza Un buen chalet Un buen... Una buena caza, ¿vale? Para tenerla de campo Pero como estáis viendo Es muy, muy grande Y también trae un telefonillo En el que podemos entrar Dentro de la caza Podremos comprarla Imagino que en la parte derecha O en la parte izquierda Pondrán un carterito De Ford Sales Se vende Y podremos comprarla Lo que todavía no sabemos Los precios Y nos han filtrado los precios Pero bueno Muy pronto vamos a tener De cómo los precios De cómo los vamos a tener De cómo se van a filtrar seguramente Muy rápidamente Así que lo traeré todo En un vídeo informativo Espero que os guste Y luego te vaya a tener Otro nuevo vídeo Ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Un manito arriba Un saludo a todos Adiós Adiós